... Estamos hoy aquí con José Antonio Nieto, primero de la lista a la candidatura por Córdoba para el Parlamento Andaluz con nuestro presidente provincial y tercer cabeza de lista de la candidatura de Córdoba también al Parlamento, Adolfo Molina con Antonio Martín, nuestro compañero y candidato a la alcaldía de Palma del Río y yo como presidente y también candidato en la lista al Parlamento de Andalucía para hablarle de los proyectos que el Partido Popular tiene para Palma del Río y que queremos llevar a la Junta y que cuando seamos partido de gobierno seguros que llevaremos a cabo y aquí quién mejor nos puede hablar de estos proyectos o que tenemos en mente que nuestro compañero José Antonio Nieto. Muy bien, pues muchas gracias Fran, muchas gracias por estar aquí, por el trabajo que está realizando como presidente del Partido Popular de Palma del Río, por haber hecho bien el trabajo y tener ya nuestro candidato Antonio en marcha para conseguir los mejores resultados y que haya un gobierno también importante al frente del Ayuntamiento de Palma del Río con compañeros y compañeras del Partido Popular y gracias también a Adolfo Molina, nuestro presidente provincial, a Beatriz Jurado, la número dos de la candidatura, senadora y que está haciendo un trabajo inmenso en la coordinación de la campaña de estas elecciones autonómicas que se van a celebrar el próximo día 2 de diciembre. Hoy hemos querido estar todos en Palma del Río porque esta es una de las citas obligadas en la que el Partido Socialista cada vez que hay unas elecciones nos trae la carta a los Reyes Magos, una carta que solo se ve cuando hay elecciones y que desaparece justo después de que las elecciones se celebran. Le pide la confianza a los palmeños y a las palmeñas, ha tenido esa confianza en muchas ocasiones. Palma le ha dado mucho apoyo al Partido Socialista, pero el Partido Socialista le ha dado muy poco a Palma. Y una de las cosas que no le ha dado a Palma es la tranquilidad y la seguridad de que cuando hay lluvia, desgraciadamente con mucha frecuencia en los últimos años, excesiva, y unas lluvias que provocan que el río vaya por encima de su cauce habitual, se produzcan inundaciones, inundaciones importantes que afectan incluso a viviendas en zonas muy próximas al lugar donde nos encontramos en este momento. Para ello, desde el año 2010 se está trabajando en la construcción de una escollera o la búsqueda de una solución a este problema que afecta a muchos vecinos y que afecta también a muchas explotaciones agrarias que se ven afectadas por ese incremento del cauce y por esos desbordamientos. Desde ese momento ha habido promesa tras promesa, incumplimiento tras incumplimiento, una búsqueda constante de echarle la culpa al otro cuando es el Partido Popular el otro, cuando es el Partido Popular el que ha gobernado en España, pero una ausencia absoluta de compromiso cuando quien gobierna en España es el Partido Socialista. Yo he tenido la oportunidad como secretario de Estado de Seguridad de hablar este tema con la secretaria de Estado de Medio Ambiente, con los responsables de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y lo que lo planteaban es que abordar un problema de este tipo era prácticamente imposible si no se implicaba el Ayuntamiento por una parte y la Junta de Andalucía por otra. Que nunca han querido realmente la solución a este problema, sino que lo que han querido es una polémica abierta siempre al Partido Popular cuando estaba al frente del Gobierno de España y poder poner al Partido Popular como culpable de todos los daños que se producían por esas inundaciones que el cauce excesivo provocaba. Bueno, para lo que queremos es que se acabe ya esa polémica. Queremos que se acabe esa polémica y queremos que se resuelva este problema. Queremos que la Junta de Andalucía con un Gobierno del Partido Popular aborde el problema que tenemos entre manos, el problema que sufren los palmeños y las palmeñas y que pongamos esa escollera o esa solución la que tenga que ser y que la veamos hecha realidad en el menor tiempo posible. Queremos que haya un acuerdo entre las tres administraciones Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Palma y Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que diga qué proyecto es necesario, qué coste tiene y cuándo se va a hacer. Y ese compromiso que nosotros asumimos queremos que sea una realidad y que esa realidad sea inminente. Y por esa razón y por otras muchas que iremos trasladando a los vecinos de Palma es por lo que creemos que es necesario que el día 2 de diciembre Palma empiece a pensar si todo eso que le ha dado al PSOE, si todo ese apoyo y esa confianza de verdad se le ha devuelto. Si ese apoyo masivo que ha habido en muchas elecciones se le ha otorgado al Partido Socialista ha tenido como consecuencia que en Palma se hagan las inversiones que se prometen o que tengamos esa lista interminable de promesas incumplidas que caracterizan al PSOE. El desdoblamiento de la carretera que siempre se promete y nunca llega, la construcción del centro, del hospital que siempre se promete y no llega, las propuestas de todo tipo que cuando llega una campaña electoral se ponen encima de la mesa y que se quedan en eso, en titulares, en compromisos y posteriormente en incumplimientos. Hemos querido que sea Palma uno de los primeros lugares que visitamos en esta pre-campaña electoral. Estoy seguro que van a ser varios los líderes del Partido Socialista que van a venir a Palma a continuar con esa promesa. Bueno, pues que le pongan presupuesto y fecha y sobre todo que le expliquen a los palmeños y a las palmeñas por qué no se ha hecho realidad lo que prometieron hace ya muchos años. Entre otras cosas, esta solución que necesita el río, que necesita los vecinos que se ven afectados por la crecida del río y que hasta ahora no han querido o no han sabido o no han podido resolver. Bueno, pues se tiene que terminar ya ese periodo de incumplimiento y tiene que llegar un periodo de hechos en los que se vea claro que lo que se promete se cumple. Y si el Partido Popular gobierna en Andalucía que esperamos poder hacerlo con el apoyo de municipios como Palma del Río, si el Partido Popular gobierna en Andalucía después de 40 años en el que ha habido más sombras que luces, más incumplimientos que realidades de aquello que se promete, lo que estamos convencidos es que este problema y otros que tiene el municipio de Palma verán una solución ya inminente y no más tiempo esperando a que alguien se acuerde de verdad de que se prometió una cosa en la campaña electoral y que luego hay que cumplirlo cuando se está en el gobierno. En esa tarea vamos a estar, nuestro presidente provincial nos ha pedido y nos ha encargado que se haga el mejor programa electoral en estas elecciones teniendo en cuenta esas necesidades que tienen municipios como este, como Palma del Río y en esa tarea vamos a estar para que a partir del día 3 de diciembre con un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía veamos los andaluces que el problema para no haber despegado en estos 40 años para no haber superado los problemas que venimos arrastrando desde la transición ser líderes en el paro no tener una sanidad adecuada no tener la educación que merecen nuestros niños no tener resueltas las comunicaciones de nuestros municipios todos esos problemas que venimos arrastrando no es por culpa de los andaluces es por culpa de un mal gobierno que no ha sabido gestionar adecuadamente el mejor instrumento de autogobierno que hemos tenido nunca que es la Junta de Andalucía y nada más le paso el cacharrín a Adolfo y muchas gracias a todos Muy bien bueno pues y muy rápido yo creo que yo creo que nuestro candidato nuestro número uno al Parlamento por Córdoba José Antonio Nieto conocido por todos por todos creo que le ha explicado perfectamente el problema que estamos aquí y creo que ha incidido en algo que especialmente se da en Palma que son esas promesas cada vez que llegan unas elecciones ya estamos viendo estos últimos días como vienen dirigentes socialistas además creo que usando un cargo institucional para volver a hacer esas promesas cosas que creo que no se debería hacer creo que ahora es el momento de los partidos de que los partidos hagan sus plantamientos de futuro pero no aprovechar cargos de relevancia y me estoy refiriendo al presidente del Parlamento de Andalucía para hacer campaña bueno pues por su partido creo que debería de diferenciarse entre el partido y entre la institución pero en esa mezcla que ha hecho siempre el socialismo de partido institución claro después de 40 años gobernando esta tierra luego pasa lo que pasa y es que habría que volver a recordar y yo creo que lo haremos a lo largo de esta campaña todos esos titulares de prensa que han dado tantísimas veces prometiendo lo mismo y yo creo que los ciudadanos ya han visto que todas esas promesas al final siempre han quedado en eso en un titular de prensa en los días que hoy corre en un tuit eso es en lo que quedan esas promesas que nos hace el partido socialista efectivamente como decía José Antonio creo que los palmeños los cordobeses los andaluces tenemos una opción de cambio el próximo 2 de diciembre y una opción que creemos desde luego nosotros firmemente que solo puede encarnar el partido popular porque solo es el partido popular el que puede encarnar ese cambio miren en la en la novena legislatura el partido socialista gobernó con izquierda unida izquierda unida ahora como saben se presenta junto a podemos con el nombre de adelante andalucía estuvieron en el gobierno de andalucía y nada cambió y nada cambió y fuimos viendo esas promesas incumplidas y fuimos viendo también esa corrupción que es la que está aflorando hoy dentro del gobierno andaluz dentro de la junta de andalucía pero es que esta última legislatura que ha durado casi cuatro años el partido socialista ha tenido al más fiel de los socios al más sumiso de los socios como ha sido Ciudadanos y nada ha cambiado tampoco y parece que ahora Ciudadanos se ha dado cuenta de que había corrupción en el partido socialista parece que ahora se han dado cuenta de que hay dos expresidentes de la junta de Andalucía sentados en un banquillo y hoy hemos conocido como la fiscalía ante corrupción mantiene las penas que pide para para los expresidentes Chávez y Griñán veremos a ver habrá que esperar y ser respetuosos con lo que dice con lo que dice la jueza pero ahora se están dando cuenta esto no lo vieron cuando pactaron con el partido socialista que por cierto es lo mismo que han dicho ahora que no iban a pactar con el partido socialista y lo hicieron e insisto vendieron sus votos para que nada cambiase en Andalucía con lo que el único partido que hoy puede representar un cambio de hacer las cosas de manera diferente de abrir las ventanas de que entre aire fresco de hacer las cosas de otra manera es el partido popular es Juanma Moreno y es en Córdoba José Antonio Nieto con toda la lista que tenemos el honor de acompañarle como también con Fran Acosta también miembro de esa candidatura que nos vamos a dejar la piel en este en este mes poco más de un mes que queda para pedirle a los andaluces que piensen si quieren cuatro años más de lo mismo o si quieren traer de una vez por todas el cambio Andalucía muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.